hola qué tal chicos chicas buenas en esta ocasión vamos a trabajar un tema que es introductorio a la parte de química y biología este ese tema tiene que ver con respecto a la ciencia y cómo nosotros desarrollamos la parte del conocimiento científico y cómo lo aplicamos en química y biología muy bien entonces este hay que recordar que la ciencia se construye de dos grandes dos puntos de partida principales una por una parte tenemos el conocimiento empírico y por otra parte tenemos el conocimiento científico pero nosotros necesitamos partir del conocimiento empírico para poder realizar conocimiento científico una parte de la ciencia si el conocimiento empírico es un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia a través de los cinco sentidos es un conocimiento que prevaleció por mucho tiempo durante la humanidad es decir este se aprende alguna técnica se aprende alguna forma de extraer algún producto de la naturaleza y se le iba enseñando de una generación a otra el problema de este conocimiento es que como se iba transmitiendo de una generación a otra pues tendría mucho perderse parte del método o se inventó una nueva parte del método entonces este cada quien hacía el método o cada familia hacía el método como ellos querían o tenía el producto como ellos querían o aplicaban esos conocimientos como ellos querían entonces esto no daba como que un avance para la humanidad en la parte de la ciencia entonces varios científicos se dieron cuenta de esto y empezaron a trabajar como nosotros podríamos estructurar de todo el conocimiento en un solo método si entre el más famoso de ello pues tenemos a rené descartes que es el que se reconocí durante la historia que hace este paso del conocimiento empírico este paso del conocimiento empírico es el conocimiento científico es muy importante tenerlo este en cuenta en cómo se lleva a cabo ya que si nosotros tenemos un conocimiento empírico un conocimiento común que si lo percibimos a través de los cinco sentidos creemos que existen pero ya en cuanto pasa a ser o pasa al plano del conocimiento científico pues hay muchas cosas que no percibimos con los cinco sentidos si de hecho son modelos son modelos imaginativos que aplicamos y que resuelven problemas de la vida que pudiera no un ejemplo de ellos podría ser el el átomo este ningún científico ningún químico en su vida ha visto un átomo si pero tenemos un modelo atómico que funciona y que resuelve problemas de la vida real si entonces ese raciocinio de pasar de tener algo que se perciba los cinco sentidos a pasar a algo que ya es un modelo imaginativo eso es lo que se requiere justamente para pasar de un conocimiento empírico hacia un conocimiento científico muy bien cuáles son los pasos que hay que seguir para poder crear lo que se conoce como el método científico o para crear conocimiento científico este vamos a generalizarlo este depende de la literatura que ustedes chequen que ustedes detallen pueden encontrar este varios sus procesos sobre esos pasos en medio pero generalmente vamos a resumirlo en cinco si el primer paso para desarrollar conocimiento científico es la observación es decir que consiste en ver el fenómeno detallar el fenómeno y hacer una investigación previa el fenómeno o muy detallada el fenómeno y con base a esa información que se adquirió de la observación nosotros podemos plantear una hipótesis que esa hipótesis es una idea razonable una idea este acerca de lo que sucede con el fenómeno pero es una idea este lógica de acuerdo que da una explicación al fenómeno es una idea propia pero razonable y lógica de acuerdo ok después de la hipótesis nosotros tenemos la parte de la experimentación que considero yo que es la parte más importante que pasa del conocimiento empírico es el conocimiento científico y ese es el punto donde realmente ya se requiere la parte especializada del científico es decir si nosotros vemos la observación vemos la este hipótesis pues son dos puntos que casi cualquier persona podría hacer no necesitar necesariamente una especialización necesaria para poder realizarlo entonces pero en cuanto nosotros nos pasemos a la parte de la experimentación ahí sí porque porque muchas veces el pasar de ese conocimiento empírico o ese fenómeno que estás estudiando que tenías empíricamente requiere muchas veces llevarlo a nivel micro y elevado a un nivel micro por ejemplo en química lo podemos para un laboratorio y al llevar el estudio ese fenómeno un laboratorio pues cuando se estudie requiere el ver muchas variables que variables la temperatura la presión este la densidad de todas esas cosas hay que irlas controlando no además del desarrollo de la experimentación no materiales equipos y todo eso entonces si realmente se requiere ya una especie de especialización en el área sí ok una vez que nosotros terminamos con la parte de la experimentación que realmente es muy amplia porque aparte el ex del experimento no sólo hay que realizar una vez hay que realizarlo una dos tres o las veces que sea necesaria de tal manera que tú obtengas datos o resultados que sean muy parecidos entre sí en cuanto ocurra eso tú puedes deducir o puedes predecir que ya es terminado con la parte de la experimentación aparte pues viene toda esa parte de análisis de datos bueno supongamos que ya terminamos con la parte de la experimentación ahora sí tenemos que pasarnos a la parte de lo que viene siendo una teoría si con base todos los datos que obtuviste tú puedes dar un día un resultado o este del fenómeno una explicación del fenómeno este pero ya esta explicación o estos resultados ya son basado directamente en la experimentación ya no son resultados de una respuesta razonable o lógicamente tuya ya si ya es digamos este obtenido a partir de todo lo que ocurrió durante la experimentación ok entonces esta teoría este por si ustedes en la vida diaria o la vida cotidiana conocemos varias teorías teorías de la evolución, teorías de Big Bang, teorías de la actividad de Einstein y todo y un sin número de teorías bueno esas teorías este son es decir las personas que hicieron esto hicieron todo el trabajo de la experimentación de la hipótesis y la este bueno la observación, hipótesis, experimentación y llegaron a estos resultados pero resulta que hay otro grupo de científico que no está de acuerdo con ellos entonces mientras ellos no se pongan de acuerdo quien tiene la verdad absoluta entonces esto permanece todavía como una teoría ahora si este grupo de científicos se pusiera de acuerdo en esa verdad absoluta entonces esto pasa a ser una ley que sería la quinta parte de lo que viene siendo el método científico este entonces una ley va a ser un conocimiento que es este aceptado universalmente bueno en resumen de la parte de este vídeo que tiene que ver con la introducción hacia la ciencia este recuerde que para hacer ciencia necesitamos dos grandes campos que es el conocimiento empírico y el conocimiento científico, el conocimiento empírico lo transformamos hacia conocimiento científico y el conocimiento científico para que sea válido tiene que hacerse este a través del método científico que consta de cinco principales pasos que es observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley el conocimiento científico para que sea válido tiene un espacio de científico y es ahora mismo que el conocimiento científico para tomar такие problemas y listo que ese tipo de científico, la referencia es un conocimiento que es este caso